Novena a San Alfonso María de Ligorio. Día Segundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Acto penitencial. Yo, pecador, me confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Amén. Oración inicial. Dios nuestro, que propones constantemente a tu Iglesia, nuevos modelos de vida cristiana, apropiados a todas las circunstancias en que puedan vivir tus hijos. Concédenos imitar el celo apostólico, que desplegó el Santo Obispo Alfonso María de Ligorio, por la salvación de sus hermanos, para que, como él, lleguemos también a recibir el premio reservado a tus servidores fieles. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oración para todos los días. Glorioso San Alfonso, Obispo y Doctor de la Iglesia, Devoto Servidor de nuestro Señor, e Hijo Amoroso de María, te invoco como Santo en el Cielo. Me entrego a tu protección, para que siempre seas mi protector y mi guía, en el camino de la santidad, y la salvación. Ayúdame a observar los deberes de mi estado de vida. Obtén para mí, una gran pureza de corazón, y un ferviente amor por la vida interior, según tu propio ejemplo. Gran amante del Santísimo Sacramento, y la pasión de Jesucristo, enséñame a amar la Santa Misa, y la Sagrada Comunión, como fuente de gracia y santidad. Dame una tierna devoción a la pasión de mi Redentor. Promotor de la verdad de Cristo, a través de tu predicación y escritura, dame un mayor conocimiento, y aprecio de las verdades divinas. Amado Padre de los pobres, y de los pecadores, ayúdame a imitar tu caridad hacia los demás de palabra y de obra. Consolador del sufrimiento, ayúdame a llevar pacientemente mi cruz diaria, a imitación de tu propia paciencia, en tu larga y dolorosa enfermedad, y a resignarme a la voluntad de Dios. Buen Pastor del Rebaño de Cristo, obtén para mí la gracia de ser un verdadero Hijo de la Santa Madre Iglesia. San Alfonso, imploro humildemente tu poderosa intercesión, para obtener del corazón de Jesús, todas las gracias necesarias para mi bienestar espiritual, y temporal. Te pido en particular este favor. Menciona tu solicitud. Tengo mucha confianza en tus oraciones. Confío sinceramente en que, si es la santa voluntad de Dios, mi petición será concedida mediante tu intercesión por mí, en el trono de Dios. San Alfonso, reza por mí y por los que amo. Te ruego, por tu amor a Jesús y María, no nos abandones en nuestras necesidades. Que podamos experimentar la paz, y la alegría de tu santa muerte. Amén. Padre Celestial, continuamente edificas tu iglesia, con la vida de tus santos. Danos la gracia de seguir a San Alfonso, en su amorosa preocupación por la salvación de las personas, y así venir a compartir su recompensa en el cielo. Siguiendo los pasos de este devoto siervo tuyo, que seamos consumidos por el celo por las almas, y alcancemos la recompensa que Él disfruta en tu reino. Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Frase de San Alfonso María de Ligorio. Adquiere el hábito de hablar con Dios, como si estuvieras a solas con Él, familiarmente, con confianza, y amor, como al más querido, y amoroso de los amigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No restituimos el Padre, y al Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias por ver el Padre, y al Espíritu Santo! Amén.